Ante la necesidad que se está por venir y de prever un poco un stock de material muy importante para toda la comunidad del Hospital Suchón, sea profesionales de salud como también nuestras compañeras de limpieza y compañeras administrativas, de armar un stock importante, barbijo, los gorros quirúrgicos, barbijo quirúrgico que le decimos, las batas y los cubrebotas. Hago una aclaración con respecto a los barbijos, la Organización Mundial de la Salud no recomienda de algodón, de gasa, no da una especificación muy clara por qué, pero bueno, sabemos que el barbijo ideal para este tipo de situaciones en el 95 en el cual no hay en el mercado y creo que no existe a nivel mundial con todo lo que está pasando. Esos barbijos que se piensan confesionar y que ya están confesionándose van a ser por un uso de muy pocas horas y se van a desechar y no van a ser reutilizables. Eso lo hemos estado averiguando en diferentes sociedades de infectología y de lo que nos dice el mundo y los colegas del mundo que se están conectando con nosotros y nos aportan esos datos. Bien, es decir que la gente podría... Por ahora no es un uso exclusivo para todo el personal, pero va a llegar un momento que sí. Bien, es decir que la gente podría confeccionar estos barbijos, estos gorros quirúrgicos, estos cubre calzados o estas batas, teniendo en cuenta que se utilizan y se desechan. Exacto, lo que es barbijos sobre todo y posiblemente los cubrebotas. Claro, claro. Claudia, qué buena idea esto de que las redes sociales puedan, o nosotros como medio de comunicación humildemente, sumar a esta movida porque el panorama lamentablemente es sombrío. La verdad que sí. La verdad que sí. Y los que trabajan en el hospital y cualquier efector público de salud o privado son los más expuestos, ¿no? Así es, estamos nosotros expuestos y exponemos también a nuestra familia. Claro, claro. Claudia, ¿dónde pueden acercar todo este material a aquellos que quieran confeccionar los mismos? Mirá, hemos armado un grupo de WhatsApp con una de mis compañeras enfermeras que se llama Costureras Voluntarias, Manos a la Obras. Ahí durante la semana se va a disponer de dos días para ir a retirar el material. Que a medida que lo van haciendo, se van comunicando con nosotras, nos ponen la dirección y lo vamos a hacer. Recordemos que estemos en cuarentena, tenemos que respetar eso a rajatabla. Y bueno, una vez que tengamos para dos días de la semana, vamos a poner la fecha y lo van a ir a retirar otras compañeras nuestras del hospital. Bien. ¿Qué tipo de tela se deben utilizar? Bueno, el ideal es friselina. La de 80 gramos, la ideal. Sabemos que ya en el mercado no queda nada. Se puede usar la de 60 también. Y telas resistentes, fuertes. Sí, bien. ¿Y hay algún molde a seguir? Digo, porque hay mucha gente que obviamente se puede dar maña, pero hay otra que está desde cero y dice, ¿yo cómo puedo ayudar? Sí, se puede ayudar de diferentes formas. Hasta pasando el mensaje, hasta confeccionando y aportando tutoriales. En esa página y en ese grupo que hicimos, como te comenté, hay diferentes tutoriales que son muy sencillos de hacer. Bien. Muy sencillos. Bien, bien. Claudia, mucha suerte, mil gracias. Y bueno, ojalá la gente pueda colaborar. Entonces, que se agregue este grupo de WhatsApp, que se comunique con ustedes. ¿Con vos, Claudia Terráni, o qué otra persona referente hay? Mi compañera de enfermería, Silvana Bruna. Silvana Bruna. En el grupo es suficiente con que escriban en el grupo. Nosotros vamos viendo. Es mucho ya la gente que se conectó. Y bueno, vamos armando de a poco todo.